Cumpliendo una propuesta más de campaña, la presidenta municipal de Atlixco Ariadnaya la dio arranque a la rehabilitación del Mercado Ignacio Zaragoza, una obra con sentido social que beneficiará a cerca de 150 locatarios, así como a miles de usuarios de este municipio y la región. Fundado en 1962, el icónico lugar se había mantenido sin ninguna modificación, lo que representaba ya deficiencias en el desarrollo de las actividades. Por ello, gracias a la correcta administración de recursos del actual gobierno, con participaciones del remanente 2022 superior a los 28 millones de pesos, la comuna intervendrá la techumbre, así como locales con cimientos de mampostería, muros, losa e impermeabilización, instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, además de instalar herrería, construir registros pluviales, la red de alcantarillado y piso de concreto simple. Privo el arranque, Ariadnaya la destacó que las propuestas de campaña de embellecer y promocionar los mercados municipales son una realidad. Gracias al trabajo coordinado de autoridad y ciudadanía, asimismo enfatizó que la transformación en Colonia Álvaro Obregón es visible con obras como la rehabilitación de la Calzada del Carmen, la construcción de un techado para la primaria Lázaro Cárdenas y ahora la remodelación de este emblemático mercado que ha albergado generaciones enteras. El pueblo manda como lo marca esta transformación, así que seguirán obteniendo resultados de su presidenta, que continuará dando alma, vida y corazón para servir y transformar a nuestro bello Atlitsco, acentuó. La emoción, los recuerdos, las vivencias, que tenemos todos aquellos que somos nacidos en una cuna humilde. Y que sin duda, como dijo nuestro cronista, el mercado alberga vidas enteras, generaciones enteras. En los mercados de Atlitsco se ha construido la vida de la gente y es por eso que una de las propuestas de campaña, como dijo bien Jessica, fue esa, recordarán ustedes, el embellecimiento y una promoción especial para nuestros mercados. Por eso empezamos con el Mercado Benito Juárez y hoy estamos aquí. Las obras importantes como esta van de la mano, por supuesto, también con obras sensibles. Y hay algunos por ahí que dicen que callecitas, yo quisiera que vivieran las colonias donde hemos vivido anteriormente, y hay algunos por ahí que dicen que vivieran las colonias donde hemos vivido anteriormente,